Sí, bueno, primero, por lo menos me sacaréis una sonrisa hoy que no es poco. Sí, pero, ¿qué quieres que te digas? Que es prácticamente imposible dominar todo el partido, ¿no? Yo creo que el guión de casi todos los entranos que pasan por aquí siempre dicen que el primer tiempo malo, tal. Yo creo que ahí tenemos mucho que ver también, que empezamos muy bien. Y hoy, para mí, el único pero ha sido no cerrar el partido, porque hemos tenido ocasiones de sobra para poder hacer el 2-0, incluso el 3-0. Y luego ya se te vienen muchas cosas a la cabeza. Ellos también hacen cambios, meten a corona, tienen más el balón. Nosotros hemos hecho algún cambio, te meten en tu campo y te meten esa incertidumbre, por lo menos, si no haces el 2-0, ¿no? Pero bueno, por suerte, por lo menos hemos defendido, portería cero y victoria sufrida, pero el bendito sufrimiento hoy, porque nos colocamos con tres puntos más, con 20, y es algo que necesitábamos. Sí, pues bueno, se jugaba mucho al final. Yo creo que hemos hecho un grandísimo esfuerzo hoy también. Igual no hemos tenido el dominio de otras veces con balón, pero hoy en transiciones hemos hecho mucho daño, porque ellos al final montaban mucho a los laterales y creo que tras robo hemos hecho muchísimo daño y la pena ha sido, pues bueno, las opciones que hemos tenido. Y luego, pues la verdad que ha sido un partido accidentado hasta el final, pero bueno, eso también corta el ritmo de juego. Y en ese aspecto, aunque nos llevamos bastantes golpes, pues bueno, tampoco ha sido malo del todo eso. Digo dominio en cuanto a control del juego o someter al rival. Creo que en ocasiones incluso hemos estado por encima de otras veces porque hemos tenido más ocasiones. Y luego la portería cero, si mantienes la portería cero tampoco quiere decir que hayas defendido perfecto, porque puede ser, pero hoy creo que nos han generado poquito. Es verdad que en balón parado nos han creado esa duda, pero bueno, valoramos mucho la portería cero porque este equipo tiene juego, hace goles, y si somos capaces de mantener la portería cero creo que sacaremos bastantes más puntos. Sí, sí, nos cuesta. También somos un equipo valiente y pocas veces en casa nos quedaremos a cero, pero por eso te digo que si valoramos eso, la portería cero y el trabajo del equipo defensivo desde los de arriba, pues al final tendremos siempre más opciones de ganar y esa es un poquito la idea, sin renunciar a lo que queremos, que es ser protagonistas siempre.